Don Alessandro, ¿ustedes fabrican las sustancias o solo las distribuyen? No, 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 no. Nosotros estamos en el servicio de la distribución. Esta actividad ancestral prácticamente está en nuestra sangre. Después al resto lo termina de hacer la gente. Pero te tengo que remarcar algo. A través de la historia nos han perseguido. Y sin embargo acá estamos. Bien, ¿por qué lleva adelante todo esto? ¿Qué lo alienta a seguir con este negocio a usted? Primero está la necesidad de sobrevivir. De subsistir como cualquiera en el mundo. Y en segundo lugar está la perpetuidad de nuestra estirpe. A nosotros nos criaron y moriremos dentro de este negocio. Sabiendo que afuera el mercado cada vez es más grande. Muchísimo más grande. Y eso se lo debemos a la gente.